9.45 de la mañana, ahora sí. Bueno, y estamos con este invitado de lujo que lo anunciábamos más temprano. Bienvenido, Ricardo Tapia. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, contento de volver a San Luis. Muchos amigos y amigas, la verdad que la paso bien. Disfruto mucho el clima acá. ¿Sí, no? Sí, me gusta mucho porque es mucho más seco que la provincia de Buenos Aires. Y la verdad que la paso bárbaro. Es una terapia. Bueno, vos no estás viviendo en la ciudad, te fuiste abragado hace un tiempo, ¿no? Es como que estás acostumbrado a esta tranquilidad, ¿no? Mucha más, sí, sí. Sí, la verdad que viví mucho tiempo en Buenos Aires y Buenos Aires tiene cosas muy lindas, pero también creció demasiado a nivel poblacional, está superada. Y bueno, y hay muchos problemas, tiene muchos problemas habitacionales, tiene problemas de trabajo, hay mucha gente que no tiene laburo, no está pasándola bien en la ciudad. Pero también hay, a veces es cierto, creo, yo tengo 60 años, me parece que hay una necesidad de uno de también buscar un poco de tranquilidad para hacer otras cosas, no solamente dedicado a la, no solo me dedico a la música, hago otras cosas también. Entonces, termino de escribir un libro y estoy haciendo otras cosas más. Y es como que también uno busca desembarazarse de esa necesidad de mirar para todas partes todo el tiempo de las ciudades, ¿viste? Y te permite trabajar en otros horarios, porque cuando yo vivo en el campo me levanto muy temprano. Qué lindo, claro. Muy temprano, me levanto temprano. Siempre fui muy diurno, yo no soy muy nocturno. Pese a mi profesión. Claro, te iba a decir, raro los músicos. No, pero no fui toda mi vida músico, trabajé con mi viejo, trabajé en obra muchos años, en construcción, laburamos en muchas cosas y me levantaba muy temprano, así que... Te acostumbras. Y estaba a cargo de la oficina y tenía que trabajar muy temprano. Y, bueno, el ritmo del trabajo es muy bueno después cuando encarás otras profesiones. En el caso nuestro, los Mississippi somos todos tipos que hemos trabajado de otras cosas de jóvenes. Por eso logramos hacer una sociedad de trabajo en la que somos nuestros propios managers, tenemos nuestra oficina, manejamos todo. Y, bueno, aprendimos más allá de tocar música, del negocio de la música. Entonces, eso nos sirvió mucho, la previa de haber tenido varios años de profesiones y otras cosas, ¿no? A mí lo esperaste, bueno, la Mississippi, 35 años ya, ¿no? De la Mississippi, se viene algo ahí, un festejo, se viene... Vamos a hacer un festejo de los 35 años, seguramente va a ser algún estadio, fin de año, alguna cosa. Está guay. Y seguramente también estaremos dando vuelta por las provincias, llevando un show. Estamos todavía en la composición de Galvanizado, que es un disco que tiene muchas cosas. El último tema ha sido justamente hace dos días, y hoy es el cumpleaños de Norberto, así que coincide con... hicimos una versión de Sucio y Desprolijo. Sí. Con invitado, con el guitarrista español Javier Vargas. Javier Vargas. Bueno, Javier mandó ahí su guitarra y armamos una versión muy linda, muy diferente a Sucio y Desprolijo original, con tipo Latin Blues así, muy fuerte. Y bueno, ahí lo recordamos a Norberto con alegría, ¿no? Porque yo siempre lo recuerdo con alegría. Un loco lindo, un loco lindo que dejó un montón de canciones. Siempre se me viene a la mente cuando le dijo a DJ Dero, ponete a laburar. Sí, pasa que Norberto era bravo, era un tipo de otra generación que decía las cosas muy de frente. Y bueno, yo no sé cómo viviría esta época, Norberto. Claro, no, no. No sé cómo la llevaría, pero a mí me parece que él dejó muchas cosas muy buenas. El repertorio de Papo es un repertorio que se puede... Más allá de que él era el mejor guitarrista que hubo acá de rock y de blues, todas las canciones de él las puede tocar con una guitarra criolla y son buenas igual. Qué bueno. O sea, él componía muy bien, era un tipo que tenía una capacidad de resumen con sus canciones muy lindas, y dejó un legado interesante. Y el mejor legado, yo creo, más allá de cantar las canciones de él, es componer cada uno, cada una de las bandas componer sus cosas y jugarse a hacer cosas propias también, ¿no? Eso es muy bueno. Bueno, en un país donde a veces hay demasiadas bandas que hacen tributos o covers... Muchísimos, sí. Eso está bien hasta un punto, pero en otro punto las bandas tienen que crecer y hacer sus cosas porque esa es la verdadera identidad del grupo musical, ¿no? Sí, sí. Aparte lleva un trabajo un poco más profundo, que es interesante, no quedarse en la más fácil. Claro, por ahí tienen el talento y todo, pero... Por ahí tienen el talento, pero no lo están trabajando con ese talento. Entonces hay que trabajar y laburar y dar cosas nuevas, ¿no? Sí. Ricardo, bueno, quiero mostrar, a ver, para todos aquellos que salió una nota hermosa en el diario de la República, ¿eh? Hombre de campo, y ahí está, bueno, la foto de Ricardo Tapia. Y te vas a presentar esta noche y mañana en All Right. En All Right va a ser dos noches diferentes. Una va a ser acústica. Sí. O sea, hoy hay algún show acústico, quizás haya un invitado o no, va a haber algún armoniquista invitado, pero es un show acústico. Bien. Bien íntimo, donde me divierto mucho con la gente, porque la verdad que cuando hago los acústicos charlo mucho, y la gente canta también, bueno, se arma una cosa muy... Es un momento. Es un momento así íntimo. A ver, porque te conocemos como la voz de la Mississippi, una banda dedicada al rock y al blues durante estos 35 años, pero sos un amante del flamenco. Sí, de los folclores. Yo toco muchos folclores. Entonces, cuando uno toca con una guitarra solo, uno tiene la posibilidad de no tocar un género estricto. Vos tenés una guitarra nada más, no tenés una banda que representa un sonido especial que le puede gustar a una gente o no, o estar acostumbrados o no. Cuando vos estás con un instrumento, tocas para todo tipo de público. Y eso te da una apertura muy grande porque vos cambiás el repertorio y le buscas una vuelta totalmente diferente para que sea algo intimista y más popular. Entonces, tocar con un instrumento también para mí es una renovación. Me hace bien porque es como un recreo que hago. Y también, al ser autor de las canciones, le doy la forma que quiero y las canto de otra forma. Y hago un viaje. El show acústico que hago tiene un viaje por diferentes músicas porque también hago algo de candombe, hago algunas cosas de cita rosa. A mí me gusta mostrar cómo la música negra tiene una influencia en todo nuestro continente. Y es todo lo mismo de cómo la música de Nueva Orleans es muy parecida a la música de Uruguay y la música. Cómo todo eso cayó en nuestro continente y se mezcló con la música española, con la música polaca. Los folclores no son una cosa que venga de un lugar. Por eso a veces yo discuto con los folcloristas que el folclorista tradicional defiende algo que en realidad nunca fue puro. Porque el folclore no es puro. Es una música que viene de polacos, de alemanes, de criollos, de gallegos, de los indios, de los negros. Vienen de montones de cosas, es una mezcla muy grande. Nunca un folclore es algo puro, jamás lo fue. Entonces así, al no ser puro, también va cambiando con los años. Solo que nosotros al tenerlo tan encima, los cambios, no los llegamos a ver. Los cambios se ven siempre a futuro. Uno no los ve encima. Entonces uno se aferra al pasado, pero siempre está cambiando. Y ya el folclore argentino cambió. El rock argentino es parte del folclore argentino ya. Espineta es parte del folclore argentino. El Norberto es parte del folclore argentino. De la misma forma que Atahualpa, Yupan, que es parte del folclore. Y todo eso lo logró hacer Mercedes Sosa. Mercedes logró cuando volvió, en el momento justo volvió, terminaba el proceso militar. Y Mercedes volvió para unificar el folclore con la música popular argentina. Y ella dio ese impulso principal, ayudando a Charly, a Confito, con León, con todos esos músicos que terminaron siendo leyendas de la Argentina. Pero ella le dio un punto muy importante de inflexión. Lo mostró y dijo, muchachos, esto está también dentro del folclore. Y eso fue muy importante. Lo que dice Mercedes, ella dio un giro muy grande. Sí, ella fue la gran voz de América y solo ella tenía la capacidad y el peso para poder hacer eso. Tal cual, tal cual. Ricardo, bueno, la verdad que es un lujo tenerte acá. Vamos a invitar nuevamente a la gente para que se acerque esta noche. Esta noche, entrada gratuita. Así que van a comer, a tomar algo, escuchan el show acústico y mañana estoy con los chicos de la 99, que son grandes amigos. Van a hacer, digamos, la base y después subirán a otros músicos. Pero, bueno, anoche estuvimos cenando con los chicos y yo quise venir un día antes para cenar con ellos y charlar un poco para qué íbamos a hacer. A mí no me gusta hacer las cosas a la apurada. Preferí venir antes y compartir con los chicos y compartir con los amigos. Porque, bueno, en realidad de eso se trata todo, ¿no? La pandemia que pasó nos mostró que las cosas pueden aparecer y desaparecer en dos segundos. Y que lo importante es hacer lo que uno quiere ahora. Tal cual, tal cual. Bueno, y obviamente vamos a estar ahí al tanto de... Tenés que venir con la Mississippi. Bueno, ya hablamos con Forjito para producir un teatro. Sí, sí, hablamos para producir un teatro. Así que seguramente haremos algo interesante para los 35 años. Sí, sí, por favor. Bueno, siempre te tenemos acá como solista, obviamente. Pero, bueno, también queremos... He venido también con el trío, con la Ropes Tapia. Claro, es verdad. Que es mi hijo y con Fede López. Así que ya, bueno, con la Missy vine también a All Right. La verdad que nos gusta... Yo he tenido muchos amigos, aquí tengo muchos amigos. Y lo agradezco al hecho de venir a tocar All Right, que es una puerta para mí en San Luis. Y Jorge, que es un genio, que es un gran amigo. Un abrazo, gente. Y me ha hecho conocer amigas y amigos, gente muy linda. Así es, un grande Jorge, trayendo siempre a estos músicos grosísimos para todo el público puntano. Y también apoyando a las bandas y a los músicos locales. Sí, Jorge apoya muchísimo a los músicos locales. Eso es básico. La música crece cuando la gente apoya a sus bandas locales, porque los músicos empiezan a ser autocríticos y a mejorar. Sí. Para estar cada vez mejor. Y esa autocrítica que uno va creando, va creando mejores repertorios, va creando más creatividad. Por eso uno, yo siempre digo, tiene que competir con uno mismo siempre. Así que trabajar. Tal cual. Se viene la Feria Industrial, que se hace ahora en abril, después de tantos años vuelve la Feria Industrial. Capaz que alguna vez viniste. Sí, sí, sí. Se hace en abril en Villa Mercedes y en noviembre se hace acá en Capital. ¿Quién te dice que por ahí tenemos a la Mississippi en la Feria Industrial? Probablemente, puede ser. ¿Cómo que no? Así que bueno, vamos a ver. Ricardo, mil gracias. Gracias a ustedes. Y bueno, nos vemos todos invitados esta noche y mañana en All Right. Dos shows totalmente diferentes, entrará gratis, así que la verdad pasa el barba. Gracias, ¿eh? Bueno, nosotros separamos y seguimos con más mañana tarde. Es algo raro el destino, lo que hoy es Caramaña, es cruz. Es algo raro el destino, lo que hoy es Caramaña, es cruz. Espera un largo viaje y me ubico en mi parque, soy tú. ¡Arriba! Andando me da lo mismo, me da lo mismo si es lo que soy Andando me da lo mismo, me da lo mismo si es lo que soy Este era un largo viaje y mi único equipaje es el Blue Este era un largo viaje y mi único equipaje es el Blue Este era un largo viaje y mi único equipaje es el Blue Volvemos atrás en el tiempo Y cambiamos tu onda Viernes Retro La música que esperabas escuchar 96.3 La Pinú FM Radio Tu estación de radio A menudo despierto y no encuentro el sentido Aunque siempre me siento tan feliz de estar vivo Cada tanto pregunto qué podría haber sido Si tomaba otro rumbo y hacia otro destino A veces tengo miedo de encontrarme Sol y desnudo frente al estrejo Ponerme sincero en voz alta Oír lo que pienso Un rayo de luz no vuelve a caer en el mismo lugar Una vez no vuelve la vista hacia atrás Yo digo que el río me llega hacia el mar De solo vivir Se trata mi vida Que fortuna encontrarte aunque no lo elegimos Que me cuentes tus sueños y que cuentes conmigo Porque a veces tengo miedo de encontrarme Solo y desnudo frente al estrejo Ponerme sincero en voz alta Gritar lo que siento Un rayo de luz no vuelve a caer en el mismo lugar Una vez no vuelve la vista hacia atrás